Y nos cansamos de repetir año tras año que es una práctica totalmente ilegal, una práctica delictiva, totalmente desleal y que atenta no solamente contra la salud, sino también contra la vida de las personas, porque ha ocasionado en innumerables ocasiones colisiones que han terminado de forma trágica. Esto ha ocurrido durante la mañana sobre la ruta Ayalavera, en la ruta 306, esto es a la altura de Leales, entre la Villa de Leales y San Antonio, no se veía absolutamente nada. Los automovilistas tuvieron que detenerse al costado de la ruta para resguardarse de esa manera y evitar alguna colisión. Desde Defensa Civil de la provincia informaron que a las 8 de la mañana recibieron la denuncia de este foco de incendio en el kilómetro 40 de la arteria entre Leales y San Antonio. Estamos hablando de la ruta provincial 306. Según el organismo, los bomberos ya habían sido informados de esa situación. Ante la escasa visibilidad producto de la densa columna de humo, algunos automovilistas se detuvieron al costado de la ruta para evitar daños mayores. Acabamos de llegar a la escuela, se tapó todo Villa de Leales por el tema del humo, nos afectó los ojos, la garganta. Esto lo contaba Nancy Carabajal, docente de la escuela 354 de San Antonio, quien había asegurado que esperaron dos horas en la banquina antes de llegar a su lugar de trabajo. Mientras tanto, el gobierno de la provincia lleva adelante controles terrestres y aéreos en distintas localidades de Tucumán con el fin de detectar la quema de cañabrales y pastizales. Para ello, a bordo de un helicóptero Bell de la Dirección de Aeronáutica de la provincia, técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente realizan labores de geolocalización de incendios con el fin de apercibir esta práctica. Durante las últimas jornadas se relevaron campos en Cruzalta, Concepción, Leales, Simoca, Bellavista, Monteros, Famayá y Lules, donde se detectaron focos ígneos y lotes quemados. Esto forma parte de la tarea habitual de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que tiene a su cargo el combate del fuego en la quema de caña de azúcar. No nos olvidemos que, por otra parte, también venimos trabajando muy duramente con el tema de la certificación de caña en verde, lo cual hoy tenemos cerca de 40.000 hectáreas certificadas, lo cual es un aliciente pensar que el número de fuego va en franco de crecimiento, no obstante ello, es importante que continuemos haciendo los controles. Una vez que nosotros tenemos detectado el fuego, se geolocaliza el posicionamiento de la propiedad, se lo identifica catastralmente por intermedio de la Dirección General de Catastro, después por intermedio del registro inmobiliario se solicita la identificación del titular de dominio. A este se lo notifica e inmediatamente se inician las acciones sumariales que terminan necesariamente en una multa.